Hemos encontrado el cuerpo, estamos iniciando la investigación, hay una persona detenida imputada por el hecho. Vamos a ver, está acusada de homicidio, imputada de homicidio. Esto recién empieza, dónde derive la investigación no sabemos. Sabemos dónde empezamos, no dónde terminamos, así que... Ustedes tienen mucha ansiedad por los detalles, no los voy a dar, porque los reservo para luego la indagatoria, primero tengo que dar el derecho a defensa, que escuchar la palabra del que está imputado, ejercer el derecho libremente, estamos hablando de una persona que si bien tiene una imputación, pesa sobre él el principio de inocencia y hasta que no hable con su abogado defensor y lo escuchemos, no voy a dar ningún detalle del hecho, simplemente que el cuerpo ha sido hallado, que en la muerte de él se debe a un disparo por arma de fuego, una muerte a traición, porque es una bala que entra por la espalda, por la nuca, entonces estamos ante un hecho de una gravedad muy importante, no solo por la víctima, sino por la modalidad. Víctor, se habla de que el cuerpo fue calcinado, ¿esto es así? No voy a dar precisiones, de ningún tipo, hasta tanto no indague, una vez que indague, tendrá todas las precisiones que pueda dar de la prueba. ¿Fue encontrado por un maquiano? Fiscal, ¿qué delito le imputa a la persona que está detenida? Homicidio calificado de momento, estamos hablando de que lo que tenemos hasta el momento, todo esto puede variar cuantas veces sea necesario de acuerdo a lo que debemos. ¿Y qué vínculo tenía con la víctima? ¿Qué vínculo tenía con la víctima esta persona? Era conocida la víctima. ¿Era mismo? Conocida. ¿Fue el único contacto, no, de la víctima, digamos, con esta persona, de la que se conoció? Está vinculada al hecho y está puesta entre las últimas personas con las que está. ¿El cuerpo fue encontrado por un maquiano? Siempre puede haberme involucrado y fue encontrado por forma casual por una persona. Un momento. ¿Quién encuentra el cuerpo, doctor? Una persona que casualmente estaba por el sector. ¿Y cómo se llega a esa persona? No voy a dar precisiones, simplemente está imputado y cuando ejerce la defensa. ¿Tenía vínculos comerciales? Ninguna precisión del hecho, ni de vínculo, ni de nada voy a dar hasta tanto ejerza el derecho de defensa. ¿Esa zona se había arrastrillado ya anteriormente? Está dentro de la zona que se estaba por mirar. Hizo un diagrama. Para que se den una idea, son 7 días víctimas de búsqueda. Hubo 70 efectivos trabajando, 195 kilómetros cuadrados recorridos. Y esto habla de la magnitud del operativo que se hizo. Y bueno, a veces uno acierta empezando a buscar dónde está. O a veces depende de una extensión del área. Pero bueno, lo importante es que se halló el cuerpo y se... ¿Qué otros elementos se encontraron? No voy a dar precisiones. ¿Cuál sería el móvil? ¿Habría sido el móvil económico? No voy a dar precisiones de ningún tipo. ¿Y qué no se va a llegar a la detención de este sujeto? ¿Doctor, cuándo se va a engañar? No voy a dar ninguna precisión. O sea, sé para entender que primero está el ejercicio del derecho de defensa y después lo demás. Lo que les quiero agradecer de nuevo es la actitud de ustedes de respeto hacia la investigación, porque realmente atender la demanda periodística lleva una energía impresionante día a día. Siempre los he recibido, siempre los he atendido, siempre le he dado información cuando he podido. Cuando es contraproducente para la investigación o no puedo darlo, sé para entender que no voy a dar más precisiones, o sea, no insista con las preguntas, porque no va a haber ningún tipo de precisión respecto del hecho. ¿Hay un solo detenido? Un solo detenido de momento. ¿Habría todo solo la persona que está detenida? No voy a dar ninguna precisión. ¿Esa persona la habría acompañado a la estación Luxardo, a Casermagro el día jueves? A ver, última vez que lo digo, no voy a dar más precisiones. ¿De cuándo data la muerte? No voy a dar más precisiones. ¿Ya se conocen los resultados de la autopsia? Tengo autopsia, tengo todo, pero todo eso primero va a ser informado al imputado. ¿Cuándo se estima que declare? Que se haga el lunes. ¿El lunes van a indagar? El lunes se indaga. No, no tenemos todavía el designado. ¿Estiman que el hecho ocurrió ahí o puede haber sido plantado? Ninguna precisión, lamento decirlo, pero le agradezco mucho a todos. Gracias. 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 Gracias.